bienvenidas de nueva cuenta esto es pro system vamos a continuar con el unboxing de uno de nuestros monitores en este caso es el monitor gamer de 23.8 pulgadas como los demás monitores en este caso abrimos la caja y giramos el empaque hay que tomar en cuenta que pueden haber piezas que vengan fuera de lo que es el empaque y puedan caerse entonces con cuidado como con todos los monitores cuenta con su manual de usuario este monitor cuenta con cable hdmi su eliminador de baterías en este caso este monitor viene empaquetado con los miceles los cuales podemos retirar dentro de la bolsa levantarlo nos vamos a encontrar lo que es la base este monitor tiene integrado lo que es el pedestal cuenta con tornillería para ajustar la base al pedestal la base cuenta con tres perforaciones en este caso tres agujeritos que son los número de tornillos que trae como tal para colocarla voy a levantar el monitor voy a colocar la base en el pedestal la fijamos hasta el tope todos nuestros monitores cuentan con entradas y salidas que se encuentran en la parte posterior inferior del monitor en este caso este monitor va a contar con entrada de corriente entrada usb salida de audio entrada displayport y entrada hdmi todos y cada uno de nuestros monitores tienen la posibilidad de inclinarse hacia arriba o de inclinarse hacia abajo muchísimas gracias y y y